¡Gracias por ver el video! El circuito urbano de Jeddah, donde esperamos vivir un impresionante día de carrera. Es hora de poner en marcha este gran premio de Arabia Saudita. Echemos un vistazo al mapa topográfico del circuito urbano de Jeddah. Como pueden ver, hay varias curvas complicadas a las que deben enfrentarse hoy los coches. Veremos si las escuderías han sabido aprovechar bien los entrenamientos. Y como muchos circuitos urbanos, esta pista puede ser un tormento si no se domina. Esperemos que hoy no tenga que salir el coche de seguridad. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Carlos Sainz le ha valido la pole. Y Max Verstappen está a su lado. En el resto de la parrilla vemos... Leclerc, Hamilton, George Russell y Pérez. Magnussen, Tzou, Ricciardo y Valtteri Bottas. Tsunoda, Fernando Alonso, Lando Norris y Gasly. Mick Schumacher, Ocon, Sebastian Vettel y Alexander Albon. Latifi y Lance Stroll pone punto final a la parrilla. ¿Cuál de estos talentos subirá hasta la cima hoy? Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios. Pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.